Vamos a utilizar el cuaderno Primero que todo Y luego utilizaremos el libro ¿Listo? Entonces Ya comparto acá la pantalla Creo que alguien se conectó Voy a mirar quién es No la ha aceptado Ah, ya Creo que es Luciana Sí, la clave, sí ¡Listo! Ok So Please Copy the information In your English notebook Please Vamos a copiar la información primero Y ya les voy a decir Qué es lo que vamos a hacer ¿Listo? Antes de iniciar esta clase Que tengo muchas ganas No te puedo enviarlo el PDF ¿Y eso por qué, Alejandro? Es que yo intenté Pues fui a la plataforma Vi el link Lo abrí Pero al momento de abrirlo Me sale error, error No se puede abrir el PDF Ah, bueno Listo, Alejandro Entonces una solución sería Que en el grupo de WhatsApp Lo voy a enviar ¿Cierto? Y ahí lo podrás abrir ¿Listo? Ah, ok, profe Gracias Listo Listo Con mucho gusto No hay problema Ok, so please Copy the information And after that I am going to explain the topic ¿Listo? Vamos a copiar la información Y luego voy a explicar ¿Vale? Hola, profe Hello, Cristian Ok, Cristian Listo Copia la información ¿Listo? Que está ahí en pantalla Vamos a copiar en el cuaderno ¿Listo? Bien juiciosos Ok, thank you Y ya les voy a indicar El paso a seguir ¿Listo? Para poder realizar La actividad Que les tenemos Que les tengo para hoy ¿Listo? Ok ¿Dónde? Chaomi Chaomi, Luciana ¿No te escuché, Luciana? No, era Ah, ok Luciana Ve al cuaderno Y descris la información ¿Listo? Por si tienes dudas Me confirmas en el chat Porque es que no te escucho bien En el audio ¿Listo? Ok, perfecto Thank you Profe Escribimos todo ¿Todo? ¿Hasta la actividad? ¿La tarea? Yes All the information Toda la información Yes, ok Ok, thank you We are going to check the chat Profe, copiamos la tarea Yes, Juan Pablo Yes ¿Listo? Hello, Juan José Ya me había saludado Buenos días Dice Juan José Ok, creo que alguien Se está conectando Vamos a ver quién es Eh, a ver Yo miro a ver Si me permiten Acá la cámara Si es posible Ok Vamos a ver Ah, who is here ¿Quién está por acá? Alguien llegó No sé quién fue Profe, como que se está conectado Sí, está conectando todo el salón Eh, yes All Almost the classroom Casi todo el salón Casi todos Almost the classroom Casi Ay, Dayana Gómez no la anote acá Dayana Nosotros vemos 27 Alright Isabela Barbosa Is entering to the class Isabela Barbosa Isabela Barbosa Y creo que alguien más está por acá ¿Quién fue? Y Juan Franco ¿Profe, podemos escribir en nefero? Eh Les recomiendo que solamente lo que está en rojo ¿Listo? Si pueden hacerlo en nefero Si quieren Pero ¿Va a ser de negro? No ¿Listo? ¿Listo? Solamente lo que está en rojo Si podrán hacerlo ¿Listo? Ok Vamos a apagar los audios Thank you Que es que hay unos ruidos Y de pronto es un poco molesto Gracias ¿Profe, pero mejor Hácelo en lápiz? Yes It's better Yes It's better ¿Profe, te copias eso? ¿Profe, porque No se equivoca y entonces No se puede borrar Ajá Yes ¿Profe, ¿tú tienes que borrar? Si no tiene borrador Sí, Julián Sí, Juan Pablo Digo, Juan Franco Yes Juan Franco Copy the information ¿Profe, ahí en la primera pregunta Y dice Fami Dice, ¿dónde? La primera pregunta ¿Qué pasó con la primera pregunta? Dice Fami Pero, ¿no? Ah, Farm Farm F-A-R-M Farm Acuérdense que nosotros Ya hemos visto este vocabulario ¿Listo? Farm Y la tarea también ¿Qué les dejé la vez pasada? Ahí está, ¿cierto? Esa partecita Ok Ok Ok, thank you, Juan José Finished Listo, Juan José Ya terminó de copiar todo Ok, ¿quién terminó? Tell me Ya, Juan José Ya lo tienes Ok Ok, ¿you terminó? ¿Sí? Sí, bro Alright, thank you, Alejandro Ok, Alejandro Juan José Finished ¿Sí? Tell me, Mariana No, no, no he copiado todo Por lo que todo En problema abajo Bueno, no he copiado todo Eh, sí No, eh Pero todo bien, ¿sí? ¿Puedes copiar la información bien? Sí Ah, bueno Listo No hay problema 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 Alright Ah Ok, ¿quién terminó? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando por ahí? ¿Catalina? Sí, profe, Cata. ¿Necesitabas algo, Catalina? ¿Una pregunta? Es que los estoy escuchando a todos muy entrecortados. Ah, ok, perfecto, listo. Vale, vale, no hay problema. Debe ser tu internet, entonces. Si alguien me confirma si me escucha bien o entrecortado, entonces me confirmen, por favor. ¿Listo? Yo te escucho bien. Ah, ok, thank you, thank you, la... Yo también, profe, te escucho bien. Yo también, profe. Ok, thank you, Laurita, thank you, Samantha. Ok, listo. Thank you, las dos Lauritas. Escucho bien. Thank you, Santiago. Listo. Entonces, vamos bien, vamos bien. Ok, so we're going to check this part of the chat. Voy a mirar el chat. Creo que alguien me escribió. Bien, profe, se te escucha. Ok, thank you, Alejandro. Thank you. Ok. Listo. Ya saben, when you finish, please, confirm me with a thumbs up. Con un pulgarcito arriba, ¿listo? La cámara o ya saben cómo, ¿listo? Con el zoom. ¿Tofi, también lo respondemos? Yes. No, todavía no, todavía no. Solamente lo vamos a copiar y ya les voy a decir cómo responderlo, ¿listo? Porque no es cualquier respuesta, ¿vale? Entonces, es por eso, ¿listo? Lo que me interesa más que todo es que copiemos, todos copiemos esto, ¿listo? Las preguntas y ya, obviamente, después vamos a ir al libro para poder responderlas, ¿listo? Que es que en el libro están las formas de responder. Aquí alguien, voy a habilitar a la persona, ¿listo? Ya la inhabilité. Listo. Y voy a borrar eso, que está ahí. Ya lo borro, ya lo borro. Perfecto. Listo. Ya. Ok, Mateo finished. Thank you, Mateo. Mateo Flores finished. Profe, no escucho nada. Carolina Espinosa. Oh my God. Carolina. Can you hear me, Carolina? ¿Ahora sí? ¿Me puedes escuchar mejor? ¿Sí? Carolina, ¿me escuchas? Vamos a mirar. Eh, sí. Ok, thank you, Carolina. Thank you. Listo. Me toca hablar un poquito más duro. Yo sé que va a ser para algunas molesto, pero de pronto hay otros que no me podrán escuchar mejor, ¿listo? Entonces, venga. ¿Ella es? Alejandro. Te escucho en un entrecortadito. Alguito. Alguito. Ah, ok, 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 listo. Entonces, dices el internet para que lo revisemos. De pronto está fallado. Profe, yo sí te escucho bien. Yo sí te escucho bien. Listo. Es dependiendo el internet de cada uno, ¿listo? Es por eso, ¿vale? Profe, ya terminé. Ok, thank you. Who finished? Ah, Catalina finished. Ok, listo. Ya terminé. ¿Tocas copiar la tarea? Eh, yes. Yes, Samantha. Por ahí alguien me preguntó si Samantha. Yes, Samantha. Copy the homework. Vamos a copiar todo lo que veamos en la pantalla, ¿listo? De una vez, ¿vale? Todo lo que está en la pantalla. Ah, ya terminé. Yes. Ok, thank you. Listo. All right. Entonces, ya como la horita, avellanea, que me confirmó, entonces ya voy a explicar un poquito de qué es lo que vamos a hacer, ¿listo? Pero tranquilos. Vamos a los que van terminando, pues obviamente van copiando y ya voy explicando a los que ya terminaron, ¿cierto? Ok, resulta que nosotros estábamos viendo todavía esta expresión, ¿cierto? Esta forma de pregunta que dice, what did you do when you were in? En este caso, pues ya vamos a ampliar un poco el tema. Y lo que significa es, ¿qué hiciste cuando tú estuviste en? Acá estamos hablando de lugares, ¿cierto? Primero estamos hablando, ¿qué hiciste en el lugar? Y ¿a dónde estabas? ¿cierto? Entonces, acá ya estamos ampliando la información. Entonces, por ejemplo, yo puse un ejemplo. Acá la primera que dice, what did you do when you were on the farm? Yo quiero que Laurita Avellanea me lea la respuesta. La que está en negro, please, Laurita. When were on the farm, we picked apples. Apples. Ok, thank you, Laurita. Great. Listo. What did you do when you were on the farm? Entonces, ¿qué quiero decir? Acá, ¿qué hiciste cuando tú estabas en la granja, ¿cierto? Ok, thank you, Julián. Entonces, yo digo, cuando nosotros estábamos en la granja, nosotros recogimos manzanas, ¿listo? Entonces, ahí la idea primero para responder es mencionar el lugar y luego mencionamos lo que hicimos en ese lugar, ¿listo? Todo es en pasado, ¿listo? Entonces, ya sabemos que el pasado, el where, es del verbo to be. Ya sabemos que hay algunos verbos que toca de pronto trabajarlos, como pick, ¿cierto? Que significa el verbo recoger, ¿cierto? De tomar objetos. En este caso, está en pasado, ¿listo? Entonces, no sé si vamos entendiendo por ahora, ¿cómo responder, más o menos? ¿Sí? Profe, ya terminé. Ok, Juan Pablo, thank you. ¿Listo? Profe, ya terminé. Sí. All right, ¿listo? Muy bien. Yo creo que Maranita, thank you. Maranita Peña, ya me confirmó también. ¿Listo? Ok. Es muy sencillo, ¿listo? Solamente es tener en cuenta algunos tipos de vocabularios y eso es todo, ¿vale? Entonces, ya vamos a mirar cómo hacer el ejercicio. Profe, se ha acabado. Eh, ¿alguien me habló? No sé quién me habló. Profe, se ha acabado. ¿La página sin cuenta es la tarea? No, la página sin cuenta es lo que vamos a hacer ahorita en la actividad, ¿listo? Maina. La tarea es de un archivo PDF, ¿listo? Que les voy a decir también más tarde. Ok, Laura Respina dijo, finish. Thank you, Lorita. Thank you, Marianita Peña. Perfecto, listo. No sé si alguien falta. Si alguien falta por terminar, por favor Me confirma en el chat O me confirma con un pulgar arriba De pronto, si alguien falta Profe, no me ha acabado Ok, listo Vamos a agilizar un poquito más, please, gracias Thank you, ok Ya el vamos a... Alright, listo Carolina, dice que todavía falta Valentina Sara Valentina, creo que Terminó, ¿cierto? Yes Ok, yes, ok Sara Ibáñez dijo que ya terminó Listo Veo que hay algunos que faltan Por terminar, sí, creo Voy a mirar Quienes son ¿Qué es? Yes Alguien me llamó Ok, tequila ahorita La vellanea, finished Ok, Antoine me llamó Tell me, Antoine O sea, cuando dice Answers O sea, tenemos que responder Eh, sí, lo vamos a responder Pero todavía no ¿Listo? Ya les voy a decir Cómo vamos a responder Cada pregunta Pero lo primero Como les dije Tenemos que todos Haber terminado de copiar ¿Listo? Para poder hacer la actividad Entre todos ¿Listo? Que esa es la idea Alright Yes Ok Entonces, pues Ok, pues Entonces, no sé si No sé si Los que de pronto No me confirmaron En el chat Me dicen Yes, teacher Para yo mirar Si ya terminaron ¿Listo? Listo, por favor En el chat Los que faltan Por confirmarme Me escriban en el chat Ahí ya los estoy mirando Ok, thank you Christian Thank you Juan Pablo Isabela Barbosa Laurito Orozco ¿Listo? Ya me están escribiendo Ok Yo creo que entonces Ya puedo pasar A la página ¿Sí? Ok, thank you Carolina Profesor Estoy en la tarea Eh, ¿quién dijo? A ver, yo veo Dana Bogotá Ah, Dana Ya te voy a copiar acá Dana Dana Bogotá Listo Vamos a esperar a Dana Mientras tanto Y ya vamos al libro ¿Listo? Ok, thank you Marionita Peña Marionita González Alejandro Nicole Valeria Alejandro Otra vez Julián García Thank you Alright, listo Vamos a esperar a Dana Y Dana me confirmas Cuando termine ¿Listo? Para yo poder ampliar Eh, pues Ilustrarles el libro ¿Listo? La página Ok, thank you Samantha Samantha finished Nicole Valeria Very good Dice Alright Thank you Listo Vamos a esperar a Dana Bogotá Un minutico Mientras tanto Mientras ella me confirma En el chat O en el audio ¿Listo? En el micrófono Yo voy a estar pendiente De Dana Ya, profe Ok, perfecto Listo Juan Franco Y Dana Ya me confirmaron Entonces yo voy a Mostrarles la página Que vamos a mirar ¿Listo? Ok, so please Go to page 50 Vamos a ir a la página 50 Entonces ¿Listo? Profe no acaba de copiar Ah, por eso yo les dije Que me confirmaran Por favor ¿Listo? Bueno, vamos a Bueno Listo Estamos en la página 50 Bueno Ok, Antón Ahorita Tranquilo Antón, no te preocupes Ahorita voy a volver A mostrarles Lo que copiamos ¿Cierto? Pero primero Voy a explicar Que es lo que vamos a hacer ¿Listo? Vamos a ir a la página 50 Eh, page 50 Página 50 Página 50 ¿Listo? Ahí está Ahí está En la pantalla Ahí ya les estoy mostrando La página ¿Vale? Ok ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea Es que nosotros Nos fijemos Por el momento En esto que estoy encerrando ¿Listo? Entonces Como Nosotros habíamos escrito Eh Un tipo de pregunta No veo nada Eh, ¿no ves nada? ¿Qué te parece negro? ¿Te parece negro? ¿O algo así? Ah, bueno Es que todavía Te está cargando Creo que te está cargando Todavía O si no Te vuelves a conectar Y yo te acepto Cualquier cosa ¿Vale? Catalina O me confirmas Cuando ya puedas ver ¿Listo? Mientras tanto Voy explicando A los otros Niños Lo que hay que hacer Resulta que nosotros Listo ¿Listo? Listo Yo te acepto Entonces Catalina Bueno Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Resulta que nosotros Tenemos que mirar El vocabulario Que está en cada una De estas imágenes ¿Cierto? Entonces En las partes de arriba ¿Cierto? No vayan a hacer nada Tranquilos ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar Que en la parte de arriba De cada imagen Cada palabra Indica el lugar ¿Cierto? Entonces Por ejemplo El primero dice On the farm Que uno dice Que es en la granja ¿Cierto? Ahora En la segunda Que dice By the river Que es por el río ¿Cierto? Es un lugar también En la tercera Dice In the mountains Que es en las montañas Very good Y la número cuatro Que dice At the school ¿Qué significa en la escuela? ¿Cierto? O en el colegio O en el colegio ¿Cierto? Muy bien Ahora Lo que es en la parte de abajo Nos indica las actividades Que uno hace en cada lugar ¿Cierto? Entonces Por ejemplo En la parte de abajo Dice Bueno On the farm Pick apples ¿Cierto? Que fue el ejemplo Que yo escogí ¿Cierto? Que yo les escribí Recoger manzanas Recoger manzanas Exacto Muy bien La segunda Que dice Feed the dogs Alimentar a los patos Alimentar a los patos Very good Play in the snow La tres Una más tres Uy eso sí Se me complicó Jugar en la nieve Jugar en la nieve Yes Excellent Ajá And number four Read a story Estudiar en historia Leer Leer una historia Leer un libro Ajá Leer una historia O leer un libro de historia ¿Listo? Cualquiera de las dos sirve ¿Ok? Entonces no sé si entendimos Lo que significa el vocabulario ¿Yes? Sí señor Sí señor Sí señor Ok Entonces Very good Listo Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer Con estas cuatro? Entonces resulta que Como nosotros Habíamos copiado Las preguntas ¿Cierto? Entonces ¿Cómo yo respondo Por ejemplo Esta pregunta? De acuerdo a la página 50 Dice What did you do When you were By the river? Entonces ¿Cómo yo respondería Si tomamos el ejemplo de arriba? ¿Quién me lo escribe en el chat? ¿Quién se atreve? Vamos a ver A ver si les queda bien ¿Quién se atreve a escribirme esa? Tengan en cuenta La página 50 ¿Cierto? La actividad ¿Cierto? Lo que uno hace Y cómo respondemos Según el ejemplo ¿Quién me lo hace? ¿Quién me lo escribe en el chat? Yo no te lo escribo Listo Alejandro Thank you Vamos a mirar ¿Qué más? Y vamos socializando A ver si nos quedó bien ¿Listo? A ver si de pronto Ustedes captaron La idea de la actividad Vamos a ver si Ah ya me están escribiendo dos Ok Feed the dogs Sí Pues sí Pero Yo quiero toda la respuesta Ok Listo Toda la respuesta como tal ¿Cómo lo haríamos? Teniendo en cuenta La página 50 Miren que la página 50 Dice By the river Feed the dogs Entonces ¿Cómo yo respondo Toda la respuesta? O sea Toda que sea Toda completa Así como en el ejemplo Que yo les puse Acá en pantalla Que está en negro ¿Cómo lo respondo yo? Ok Algunos me dicen Pick apples Pick apples Bueno Marianita Marianita está más cerca ¿Listo? De la respuesta Está más cerca Marianita Peña Entonces Entonces ¿Cómo lo respondo yo? Vamos a ver si De pronto Alejandro A ver si alguien Me lo escribe First We pick some apples No 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 es esa Está en el río Alimentando los patos Yes But ¿Cómo lo respondo yo? ¿Cómo lo respondo yo? Todo eso en inglés By the river Sí Marianita Más o menos Está cerca Pero yo quiero Toda la respuesta Marianita Peña Está cerca Rafael Te envíe la respuesta No sé si me quedó bien Dale I pick apples On the farm Acuérdense que es Por el río Miren la En la página 50 En el segundo ¿Cierto? Y ahí es Hay otra actividad distinta Porque es que ya pasamos de esa When we were by the river Yes Catalina Very good Catalina como que ya la tiene Yes Esa es Esa sería When Catalina lo respondió bien When we Were By the river Bueno Te faltó un pronombre Pero del todo está bien We Fet Fet That All right Yes Very good Catalina Catalina lo respondió Casi bien Solamente le faltó un poquito Un pronombre Pero el resto está bien Ay Creo que yo lo escribí mal Espérenme Yo lo escribo otra vez Creo que lo escribí mal When We Were By the river We Fet The Ducks Ahora sí Yo lo escribí bien All right This is the answer Muy bien Catalina Very good ¿Listo? No sé si entendimos la actividad Como tal Ahora sí Profe ¿Puedes por favor traducir la tercera pregunta? Sí Ya la voy a traducir Vamos primero a la segunda Estamos todavía en la segunda Y ya miramos a la siguiente ¿Listo? Entonces yo lo que quería decir era What did you do when you were by the river? Por eso la página 50 Nos ayuda mucho A mirar la actividad ¿Cierto? ¿Qué es lo que hiciste cuando estuviste por el río? Entonces si yo voy a la página 50 Ahí yo les mostré La actividad que hace ¿Cierto? En el río Entonces yo digo Cuando nosotros estábamos por el río ¿Nosotros qué hicimos? Ah Alimentamos a los patos ¿Cierto? Very good Nicole Valeria Lo respondió bien Pero tocaba Era en inglés ¿Cierto? Así como Catalina Que me lo respondió bien Very good Catalina Good job Thank you Yo a Mateo también ¿Listo? Y Nicole Valeria ¿Vale? Y los demás también Que me los Que trataron de responder Ahora sí Me van a confirmar Yo le iba a escribir Eso que estaba escribiendo Catalina Por lo menos Sí Sí Estaba muy bien Solamente que le faltaba el win Pero el resto Todo estaba bien Todo estaba bien ¿Listo? Ok Entonces me van a confirmar Si ahora sí entendimos Lo que hay que hacer Con las dos siguientes Sí señor Para que la atención A por fin Ok Perfecto Entonces Vamos a la siguiente Que voy a leerlo Y lo voy a traducir ¿Sí? What did you do When you were In the mountains ¿Qué hiciste? Cuando tú estabas En las montañas Entonces ¿Cómo responderíamos? De acuerdo A la página 50 ¿Cierto? Ojo De acuerdo a la página 50 ¿Listo? Entonces El que me lo responda Entonces me lo Me va escribiendo ¿Listo? En el chat Puede ser en privado Si ustedes quieren ¿Listo? Estaba jugando Ok Mateo In English Remember In English Mateo ¿Listo? Entonces escríbelo En inglés A ver cómo lo escribirías Tú en inglés Mateo ¿Vale? Así como Catalina ¿Listo? I play In the mountains Pero yo quiero Toda la respuesta completa Así como lo hicimos Con el primero Y en el segundo Miren bien la estructura ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo respondería? O sea La respuesta completa Me resbalé por la nieve Más o menos Nicole Más o menos Ok Julián Maldonado Julián García When we were played On the snow Profe Yo estaba Esquiando En la nieve Yes I play Es king In the snow No Ok Ok Julián Listo Julián está a mí cerca Muy bien Acá ya Lleva Mateo Me lo respondió Mejor ¿Cierto? Dice When we were In the mountains Ok Casi Casi Listo Casi todo Lleva Mateo Pero sí Vamos a escribir Lo que dijo Lleva Mateo When we were In the mountains Profe déjame anoto La mía en el chat Déjame termine La última Bueno Vamos a ver When we were On the snow Listo Yo los estoy leyendo When we were On the mountains We played Casi Laurita Casi Casi La tienes bien Laurita Bellanera Santiago Más o menos Alejandro Ok Más o menos María Marileta Bella Marileta Peña Más o menos Ok When we were In the mountains Play in the snow Casi Laurita Orozco Es muy importante Miren bien Laurita Los que respondieron Si les faltó algo Y ustedes lo van a notar ¿Sí bien? Que les faltó algo Espérenme Ya lo corro Un poquito Ahora sí Ahí está This is the answer When we were In the mountains We Tenemos que mencionar El pronombre Nos estamos olvidando El pronombre ¿Listo? We played ¿Listo? What did you do When What did you do When you were In the mountains Play in the snow Ahí te estás Haciendo la misma Pregunta Laurita Espina We were The mountains Splendish No Más o menos Nicole ¿Listo? Ok This is the answer Very good Mateo Creo que Estoy más cerca Estuvo Mateo ¿Listo? A la respuesta Si no Que le faltó El pronombre Y a Julián También ¿Listo? El pronombre A mí también Sí A Laurita También ¿Listo? Ahí le faltó El pronombre Pero el resto Está bien ¿Listo? Very good Sí Ok Laurita Thank you Laurita Orozco Era we Yes Mateo Era we Ajá Yes Mateo Mateo Así ya entendió El tema Ok And the last one What did you do When you were At school ¿Qué hiciste Cuando estuviste En la escuela? Please According to the English book De acuerdo al libro Inglés A la imagen ¿Listo? Vamos a ver Qué me responden A ver Ahora ya sabemos Cómo responde Entonces vamos a ver When we When were In the mountains Played in the snow Ok Marianita Siempre te faltarán Los pronombres Otra vez Profe Tommy Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo When we were At school When we were Ok Catalina casi lo tiene bien Catalina casi lo tiene bien Yes Ok Mateo También Pero hay que cambiarle Solamente Eh Quitarle las palabritas Y ya Del resto está bien Mira Listo Entonces ya se los voy a escribir Catalina y Y Johan Casi lo tienen bien ¿Listo? Entonces sería When We Were At school Entonces We Read A Story Ok When we were At school We Read A History Book Ok Podemos agregar History Book Pero entonces Es de acuerdo A lo que está Ahí escrito ¿Listo Alejandro? O sea Está bien lo que tú dices Está bien la evaluación Como tal Pero Vamos a guiarnos Del libro ¿Listo? Ok Profe Profe Just to sure Ok Carolina Carolina Espinosa Chalme Carolina ¿Me 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 Sí Señor Dime ¿Qué Necesitas Que Si Tengo Copiarlo Yes Hay que Copiarlo Claro Estamos Socializándolo ¿Listo? Ok Así Tendría Que Quedarles Las Respuestas ¿Vale? Entonces Recordemos Yes Ahorita ¿Nos Volvamos A Conectar Eh No Yo creo Que Alcanzamos Pues Si Todos Copiamos Rápido Yo creo Que Alcanzamos A la Explicación De la Tarea Y Listo ¿Vale? Ok Gracias Laurita Ok Please Confirme Who Finished ¿Quién Terminó? ¿Me Confirma Con El Pulgar Y Con Ok Laurita Espina Thank 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 Alright Thank Ok Listo Julián Finished Ah Listo Thank Ya me están Confirmando Varios Listo Nicole Périco Dana Creo Julián Maldonado ¿Tú o mi Julián? No es que Levanté la mano Porque te iba a decir Sí Ok Thank Ok Thank Julián Thank Listo Perfect ¿Qué más Por ahí Terminó? ¿Listo? ¿Ya todos Terminamos Seguros? Gerson Dice Yes ¿Sí? Yes Ok Gerson Dice Que sí Garantizado No Ok Samantha Laurita Bellana Yes Falta Antoine Listo Antoine Me falta Por confirmar ¿Y quién más Me falta? Ok Yes Ya terminé Ok 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 Thank Listo Santiago Y Marianita Peña Yes Karine Yes What is the question? Catalina Profe Todas las respuestas Se responden Con Oui O Depende De Es dependiendo Es dependiendo Es dependiendo De cómo yo lo quiera tomar ¿Cierto? Es que el You ¿Cierto? Se utiliza para decir Tú O se utiliza para decir Ustedes ¿Cierto? En plural Y en singular En este caso Yo lo tomé En plural ¿Cierto? Hablar de dos O más personas O sea Que sería Que hicieron Cuando estuvieron En la granja ¿Cierto? Pero si yo lo quiero traducir De otra forma Yo puedo decir ¿Qué hiciste Cuando estuviste En la granja ¿Cierto? Entonces puedo tomarlo De las dos formas ¿Listo? En este caso Lo tomé En plural ¿Listo? Muy buena pregunta Catalina Thank you Profe Te escuché un poquito Bueno, gracias Ok Catalina Entro cortado Dice Carolina Ok, ok Ya vamos a terminar Carolina ¿Vale? Listo ¿Antoine finished? ¿Ya terminaste ahora sí? ¿Antoine? No Entonces dice No No finished Bueno Ya casi Profe Ah, ya casi Ok, thank you Y Yo creo que el resto Ya terminó ¿Cierto? Yes Thank you Profe Tommy Juan Pablo Juan Pablo me Quiere hacer una pregunta Ya solo faltan Cuatro minutos Ok Ok Listo Ya solo faltan Cuatro minutos Sí, acá ya los estoy Contando también Vamos a ver si Antoine Alcanza a terminar Para ellos Sí, sí Ya, profe Ya terminé Ok, thank you Tom Listo Ahora entonces voy a mostrarle la tarea A realizar Listo Entonces voy a borrar acá Voy a mostrarle la tarea A realizar Listo Es algo muy sencillo Entonces Espérenme que está cargando Niños Ya casito Vamos a mirar mientras carga Yo voy a mirar el chat Thank you Tomás Ok Vamos a mirar Ok Please confirm me If you can see the homework ¿Pueden mirar la tarea? Yes Can you see the homework? Yes, profe Correct Yes Señora 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 Ok Ok Listo Alright The homework Ok La idea es algo muy sencillo Resulta que en la parte de arriba Nos están mostrando el vocabulario que habíamos practicado en la clase pasada ¿Cierto? Que es mountain, field, river, moon, farm and stars En la parte de abajo Nos están dando unas descripciones ¿Cierto? Entonces De acuerdo a esas descripciones Yo tengo que escribir en la línea ¿Cierto? El vocabulario ¿Cierto? El lugar En este caso estamos hablando de lugares Entonces, por ejemplo Marianita Peña ¿Me puedes leer el primero? Please Deme el primero Look up In touch You can see Lots Of this And night Alright Thank you, Marianita Listo Look up In the sky You can see lots Of this And night Ok Entonces Look up Es mirar Al cielo Puedes ver Varios de esos en la noche O sea, varios de esos objetos Ok What is the answer? ¿Ustedes cuáles creen que sea la respuesta? Stars Yes Entonces Ustedes escriben Ahí en la línea Stars ¿Listo? Entonces digamos Stars Es un ejemplo Muy bien Esa es la respuesta ¿Cierto? Stars Uy Stars Stars Listo Y vamos a hacerlo con las demás ¿Vale? Entonces tenemos que mirar muy bien las descripciones Y escribir obviamente de acuerdo a lo que nos están pidiendo ¿Vale? ¿Eso no es la página 49? Tiene que ver con la página 49 Pero obviamente ya esto es aparte ¿Listo? Pero tiene mucho que ver ¿Listo? Yes Ok Listo Entonces niños Esa es la tarea Entonces me la pueden imprimir La pueden hacer en mi mismo documento Ustedes ya saben cómo hacerlo ¿Listo? O realizar un adicuerno ¿Listo? ¿Lo pueden hacer en Word? ¿Y el profesor? Dime Marianita Marianita ¿Puedes hacer en Word? Ah, ya sí Puedes hacerlo en Word Sí Si lo sabes convertirlo Sí Puedes hacerlo Sin ningún problema Claro que sí ¿Listo? Ok, el plazo para enviar la tarea Es que creo que hay algún audio abierto Ya El plazo para enviar la tarea Es hasta el día martes O sea Les doy harto plazo Para que lo envíen Y les voy a advertir Para los que pronto No han enviado todavía La tarea de la clase pasada Hasta el día de hoy Es el plazo ¿Listo? La tarea de la página 49 ¿Listo? Para los que no la han enviado ¿Vale? Hasta hoy hay plazo ¿Vale? Entonces Ok, so we finished the class here Cualquier pregunta Sí, yo ya lo mandé a la plataforma Carolina Lo voy a mandar al WhatsApp también ¿Listo? Entonces O sea, Mateo Te escribió pregunta Ok, Mateo What is the question? Mateo ¿Será que puedes enviar la tarea A la plataforma Y en WhatsApp? La plataforma ya está, Mateo Y en WhatsApp lo voy a enviar Tan pronto termine Con el otro curso Con el otro grupo de cuarto ¿Listo? Ok, entonces Para que estemos pendientes Del WhatsApp ¿Listo? En caso de hago Ya está en el aula En la plataforma ¿Listo? Ok, bye bye everybody So we finished the class here Ok, see you next time Bye bye Ok Chao Bye Chao Chao